Hacer un video que yo no quiero hacer Voy a usar este y me voy a tapar los ojos Voy a hacer todo el look con los ojos cerrados Todito, todito, todito Check my eyes, you're using straight for my eye Muévela Ay Dios Vas a quedar como los polibosses No hombre, voy a tener un ojo más sorprendido Sorprendido Y tres No sientes Pues creo que este es uno de mis tutoriales más divertidos que hemos tenido Para él Bye Bye ¡Gracias!